Desde el 2012, el CPEC viene siendo operado por la Universidad del Magdalena a través de su Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. Es así que una de las operaciones estadísticas del mismo, denominada Estimación de Volúmenes Artesanales Desembarcados en Sitios Pesqueros, fue certificada por el DANE con base en los requisitos de la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico NTCP-1000-2017. A partir de que yo hago un diseño de pruebas, hago también una ejecución de mi proceso. Ya tengo mis herramientas, ahora las ejecuto y después de esto hago un análisis de cuál fue el resultado de las actividades en la fase de ejecución. Finalmente, nosotros vamos a tener en cuenta la fase de difusión en donde son los productos resultantes de este proceso que desarrolla como operador la universidad. Nosotros entramos principalmente a revisar que este proceso estadístico en sus distintas fases se esté cumpliendo y cada una de las actividades enmarcadas de este proceso obviamente estén basadas en los requisitos de la Norma Técnica de Calidad. También se resalta el trabajo con la comunidad, el trabajo con los pescadores, el trabajo de integrar a la gente de la comunidad como colectores y como parte de ese sistema del proceso de la operación estadística es algo que es de resaltar. Durante el año 2019 se monitorearon 178 sitios de desembarco artesanal, así como los volúmenes descargados por la flota industrial que opera en los dos litorales. También se viene registrando información biológico-pesquera sobre los principales recursos capturados por estas pesquerías. El Servicio Estadístico Pesquero Colombiano responde a un dictamen de la Ley 13.1990 que es el Estatuto General de Pesca y que mediante dicha ley se le asigna a la autoridad pesquera la función o la misión de colectar, sistematizar, analizar y difundir las estadísticas pesqueras del país. Resaltándose el papel que ha tenido la universidad en todo este proceso porque ha sido también gestora del sistema estadístico. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.